bueno vamos a ver cómo activar el windows 8 vamos a ver cómo está mi esto, mi esto está vencido vamos a apropiar el sistema y acá me dice windows no está activo me voy a hacer mi licencia y me dice activar mi windows y cada rato me falta una pantalla diciendo que exhibe mi windows y también mi off-fit, en este caso voy a hacer un powerpoint acá arriba dice error de activación, vamos a ver esos casos cómo activar, está de color rojo, vamos a ver cómo activarlo acá en la descripción te dejaré el link de descarga del video entonces que vas a hacer, vas a descargar el archivito ya haciendo clic, hay dos versiones, la 2019 y la antigua en este caso yo voy a hacer la 2019 te manda un archivo muy raro, lo descargas y lo abres donde tú desees, en este caso yo lo voy a abrir en mi propio escritorio ya está, y acá aparece un KMSTOL clic derecho, abre como administrador ejecutar como administrador donde si un ratito que caer, ahí está te va a salir esto colección bueno, te va a salir ese cuadrito y vas a hacer clic en la parte donde dice KMS AUDIO LITIC ahí va, clic y vas a activar Windows casi, activador Windows y activador Office mi Office también lo va a activar, primero voy a hacer mis Windows clic ahí esperemos que cargue ahí está el código que me ha generado y vamos a esperar que cargue un poquito más paciencia, no más paciencia ahí está, activar su suficiente vamos a verificar si se activó o no o me están pidiendo contraseña entramos de equipo esto es pd sistema y acá dice Windows está activado se observa se observa Windows está activado lea los términos de licencia y listo ya no te va a salir esas frases incómodas que molestaban ya ahora voy a activar mi Office a ver voy a activar mi Office ahí está activar Office clic ahí esperemos un momento igual que hace ratitos genera un código está actualizando acá ya está está actualizando hay que esperar hay que esperar nada más y listo activación suficiente muy bien sigue cargando esperamos un ratito ya está vamos a ver si se aceptó o no aceptó activación de Office abre PowerPoint y si observan la parte de acá arriba ya no aparece nada rojo y no aparece la frase de activación de Microsoft así que espero haberlos ayudado eso sería todo nada complicado señores solamente descarguense y activen la primera opción como les dije en el comentario del video y estas son cosas adicionales que ya se verán después en otro video dale me gusta que no cuesta nada su amigo Virgo Kalin para servirles gracias